Guateando hoy flashe y me quería volver Pero hace muchos años que esta gira quiero hacer Patear el 22, llegar a la Maciel San Pedro, Barrio, Tambo, el Cabeza, Villané San Vete visitar, a la Palito ir a fumar Pasar por San Alberto en Puerta Hierro quiero estar El pino sin parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos El pino sin parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos Después fui otra vez y no quería volver Porque en Villa Jardín y la Albertina yo jalé Pateando yo llegué, hasta el barrio El Jaüel La rana ha sido oculta y la cava visité Repiola la pasé, dentro barrios me olvidé Y en las 31 con los turros un manche El pino sin parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos El pino es mi parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos El pino es mi parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos El pino es mi parada, tranchando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos Música